¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos a un nuevo video en Hombretop. Espero que hayan tenido una semana increíble. Y bueno, hoy hablaremos sobre el estilo Swag. Su significado, qué representa y qué identifica a una persona con mucho Swag. El término Swag nace en Escocia y es un derivado de la palabra Swagger. Se utilizaba para describir la forma en que algunas personas caminaban. Luego, gracias a la corriente del Rap y el Hip Hop en Estados Unidos, se adoptó como una palabra para describir la moda y el estilo de una persona. El término se da a conocer gracias a artistas como Kanye West y Justin Bieber. ¿Pero exactamente qué es tener Swag? Podemos dividir el Swag en dos partes. El estilo o forma de vestir y la actitud o forma de ser. El concepto va desde la forma de caminar, que es caminar con flow, básicamente. Al look, que incluye tatuajes, accesorios llamativos como pulseras, cadenas de oro, aretes de diamantes y relojes grandes. Los Swag suelen llevar pantalones grandes o muy ajustados, los dos extremos. Camisetas sin mangas, buzos grandes, joggers y zapatos deportivos. Además, completan su apariencia con gorras planas. Eso no puede faltar en un look urbano. Puff Daddy, Lil Wayne, Eminem, Ludacris, 50 Cent y Justin Bieber son algunos de los exponentes del estilo Swag. Entonces, si te inspiras en estos artistas o los sigues por su estilo, probablemente tú también tengas el toque Swag. ¿Cómo identificar a un Swag? Los Swag se caracterizan por utilizar pantalones deportivos, joggers, skinny jeans o animal print. Como todo estilo, su objetivo es llamar la atención del público. Que la gente se fije en tu aspecto. Punto. Las camisetas las suelen llevar sin mangas, o sea, tipo esqueleto, combinadas con chaquetas de cuero, mezclilla o hoodies deportivos, preferiblemente anchos y largos. Las zapatillas que mejor combinan con este estilo son las de bota o suelas anchas. De marcas como Nike, Adidas, Converse, Dizzy Shoes, Bands, bueno, ustedes ya saben las marcas más importantes. Y los accesorios toman muchísima importancia. Usan gorras planas con estampados, piercings, aretes de diamantes y cadenas de oro. Que bueno, si eres Justin Bieber, sí la vas a usar de oro para que combine con tu Lamborghini Aventador Azul, claro que sí. Brazaletes o pulseras, la joyería es muy importante. Y bueno, los tatuajes son casi norma obligatoria. Lentes o gafas del estilo hipster, que por cierto, ya hablamos del estilo hipster en otro video. Te dejaré el enlace para que lo veas después de este video. Uno de los íconos más importantes en el mundo del estilo swag sin duda es Justin Bieber. Él utiliza constantemente esta palabra y se refiere a sí mismo como alguien con swag. Al punto de que sus fans se autodenominan swag girls. Aparte de Bieber's. Pero no es el único. Artistas como Ludacris, Lil Wayne, 50 Cent, 2 Chainz y Drake lo popularizaron hasta el punto de volverlo una moda mundial. Actitud o forma de ser de alguien con swag. Las personas que estudian tendencias y modas definen a un swag boy como alguien arrogante, busca pleitos y hasta violento. Pero a mí en lo personal me parece que es un estereotipo que no corresponde a la mayoría. Yo no considero que para tener swag deba ser violento o cosas así. Creo que es juzgar a alguien simplemente por su forma de vestir. Más bien creo que podemos cambiar esa visión negativa y mostrar que tener swag es tener seguridad en uno mismo. Es estar orgulloso de quien eres y que no le tienes miedo a salirte del montón. Resaltar. Y no se trata de algo forzado, sino de ser auténtico y expresar quien eres. Sencillamente amor propio. Tomemos como ejemplo a estos artistas. Ellos construyeron y posicionaron su marca personal a partir de esto. Desarrollaron su identidad y su estilo personal lo demuestra. Y no importa si tú no eres famoso, tú también puedes desarrollar tu marca personal. Tu identidad y quién sabe si en el futuro llegues a ser conocido a nivel mundial. Así que vamos con todo. Y pues bueno caballeros, eso fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó es muy fácil lo que puedes hacer. Dale dedito arriba y abajo en los comentarios dime qué otras cosas te gustaría ver en el canal. Suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy J, Dios te bendiga y recuerda que más importante que cómo te ves por fuera es cómo estás tú por dentro. Te veo en el próximo video. Me despido caballeros. Chao, chao.